Bueno, ahora vamos a explicar dos palabras, dos conceptos también de la navegación a vela, como es virar y trasluchar. Bueno, la definición de ambos es cambiar el viento de Amura. En los casos el viento ha cambiado de Amura, de Amura es que el viento antes estaba dando por vavor izquierda y después de mirar o trasluchar el viento está entrando por la derecha, por estribor, pero la única diferencia, por ejemplo si yo voy con el barco navegando para allá, tanto si viro como traslucho en los dos voy a terminar en el sentido opuesto a la marcha, pero la diferencia, aquí está el secreto, cuando viro lo hago mirando en contra del viento, o sea la proa se enfrenta al viento, entonces hay un momento que me quedo aprobado y trasluchar lo hago a favor de viento, paso por empopada, entonces la empopada es más violenta porque la vela cuando pasa de estribor a vavor lo hace violentamente, si lo que estoy es mirando, la mirada es más lenta, más suave y más noble, básicamente, mirar y trasluchar es cambiar el viento a Amura, todos estos barcos tienen el barco por la Mura de Vavor, están amurados a Vavor y todos estos tienen el viento por estribor, están amurados a estribor, yo puedo pasar de este a este por dos sitios, por la proa que es virando o puedo cambiar por la popa que es trasluchando, esos son muy rápidamente explicados los dos conceptos de virar o trasluchar, mirar en contra del viento, trasluchar a favor de viento, mirar más seguro, trasluchar es más anejado.